Hace dos días atrás hicimos un concierto el mismo día 12 de septiembre con Vicente Feliú y Alejandro Valdés para conmemorar el aniversario 14 del injusto encarcelamiento de los 5. Y ahora estamos preparando una actividad para el día de hoy, contando con la presencia de Rafael Cancel Miranda, con Tomás Hayden y con José Pertierra y con otros amigos solidarios que nos van a acompañar. También para conmemorar el 14 aniversario del arresto de los 5, para multiplicar el esfuerzo, para comprometernos más en esta lucha. O sea que esas son las actividades aquí en Washington. También el primer día que llegamos aquí fuimos al Congreso a visitar congresistas y senadores. Pudimos ir a siete oficinas diferentes dejando información y hablando con los... Incluso nos atendió una congresista en persona. Y ahora nos vamos mañana, vamos a tener un concierto en Nueva York y el día 20 de septiembre en San Francisco. También con Vicente y Alejandro para traer el caso de los 5 a la audiencia. Invitado a estas actividades en Washington D.C. Aquí se encuentra el líder independentista puertorriqueño Rafael Cancel Miranda. Hace 58 años pues me dio la visita al Congreso de Yankee, junto a Lolita Lebrón y a Flora Rodríguez. Y a Andrés Figuero Cordero. Pero el propósito era luchando por los derechos de nuestro pueblo. Y luchar por los 5, luchar por nosotros, por nuestra propia liberación. Y viva Cuba, libre y soberana y socialista. Viva Fidel y viva Raúl y abajo el espiritualismo. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tassé.